Aleluya, aleluya. No te he dicho que si crees verás la gloria de Yahweh, tú Elohim en tu vida. Miriam, tú y yo somos gente de creer. Tú y yo caminamos en la verdad de la palabra. Por lo tanto, vemos en tu vida, en mi vida, en tu familia, en mi familia, en nuestras familias, vemos la manifestación de la gloria del Señor Eterno en tu nieta, en tus nietos, en tu hija, en tu hijo, en tu matrimonio, en tu salud, en tu economía, en tus negocios, en la vida de cada uno de tus clientes. Aleluya. Se manifiesta el poder del Espíritu Santo en tu vida. En tu vida, Miriam, la presencia del Eterno en ti. Su presencia en tu vida, Miriam. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendecida, Miriam. Tu corazón lleno de gozo. Tú puedes decir, yo tengo gozo, 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 gozo. En mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. El gozo de Yeshua, nuestro Mesías, son las fuerzas que tú necesitas hoy. El gozo de Yeshua HaMashiach son las fuerzas en la vida del tío Héctor. El gozo de Yeshua HaMashiach es la fuerza que tu hija y tu hijo necesitan para desarrollarse con éxito en la vida. Tiempo de buenas noticias, Miriam. Tiempo de buenas noticias para ustedes. Tiempo de buenas noticias para nosotros. Tiempo de buenas noticias para la vida de tus sobrinos y sobrinas. Toda tu familia en bendición, tus hermanas, tu hermano. Todos caminando bajo cielos abiertos. Los que están cerca y los que están lejos son bendecidos por el poder de la palabra. Ahí donde estás, Miriam, levanta tu voz y adora. Levanta tu voz y canta. Canta. Aleluya. No hay cosa más linda que tener un corazón alegre. Yo vivo siempre alegre y te diré por qué. ¿Sabes por qué? Porque Él me perdonó, me salvó, me sanó. Aleluya. Porque Él manifiesta cada día en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas, en nuestros hijos, en nuestras hijas, en nuestros nietos y nietas. Manifiesta su amor. Él manifiesta su gracia en la vida de tus sobrinas. Él manifiesta su amor en la vida de la tía Sonia, de la tía Nieves. en la vida de esperanza, en la vida de tu hermano, en la vida de cada uno de tus sobrinos. ¡Aleluya! 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 Es tiempo, Miriam, de ver con nuestros ojos la manifestación de la palabra. Es tiempo de ver la manifestación de su amor en tu vida y en la vida de todos nosotros, los que invocamos su nombre. Bendecida, contenta, alegre, orando por Luisa Jimena, por Larisa, por Eliana, por Luis, por Chris, por Iris, por Alfredo, por Luz María. Orando, clamando al Eterno por Eduardo, por Edwin, por Edgar, por Michelle. Orando por el tío David. Bendecimos la vida del tío David. Mi esposa siempre se acuerda del tío David porque él es alegre para comer. A él le gusta comer. Él disfruta en el comer. ¡Qué lindo! ¡Qué linda la familia, tía Miriam! ¡Qué linda es tu familia! Tus hermanas hermosas. Tus sobrinas bendecidas. Tu nieta, la más linda nieta que pisa todo California. Ah, tus nietos que crecen llenos de gozo, de alegría. Son saludables, bendecidos, creativos. Tu hija es bendecida, es creativa. Le va bien. En todo le va bien. A tu hijo le va bien. Le va bien. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Oh, Padre, te doy gracias. ¿Sabes, Miriam? Tengo gozo en mi corazón. Es tanto el gozo que tengo por las cosas que el Eterno está haciendo en tu vida, en nuestras vidas, en nuestros hijos y en nuestras hijas. Que, mira, lo único que quiero es llegar a California, a Pasadena y comernos... A ver, vamos a sacar la cuenta. Vamos a ir a In-N-Out. Vamos a ir a comprar carne. La vamos a llevar a la casa del tío David. El tío David va a preparar un barbecue. Va a llegar Eduardo con su alegría. Va a llegar Edwin. Va a llegar Michelle. Va a llegar Nick. Va a llegar los nietos, las nietas de la tía Sonia. Van a llegar todos, todos, esta hermosa familia que el Eterno te ha dado, Miriam, para celebrar. Celebrar a Yeshua. Celebrar. Celebrar a Yeshua. Celebrar. Va a llegar Luis, ¿ah? Con unas cajas de aguacate. Y vamos a comer ensaladas de aguacate. Va a llegar Chris y va a preparar de esas cosas como tamales, pero chiquititos, Uchepo, Uchepo, ¿cómo se llaman? Y vamos a comernos. Yo me tengo que confesar, Miriam. Yo me comí un día. Llegamos en la noche. Chris me fue a buscar allí a Los Ángeles. Llegamos tarde en la noche a Tijuana. Y Chris abrió destapuna hoy y dijo, Apóstol, ¿usted quiere probar uno de estos? Yo le dije, no, 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 eso es muy tarde. Ya no hay tiempo para comer. No, pero pruebe uno, uno, uno. Al final, Miriam, casi me comí todo lo que estaba en la olla. Eso es delicioso. Así que le vamos a pedir a Chris que prepare los mejores Uchepo, Uchepo. Así se llaman, ¿o no? Estoy equivocado. Pero esa cosa chiquitita, que lo hacen con corn, con maíz, con choclo, le decimos nosotros en Sudamérica. Bendecida, Miriam. Tengo gozo, Miriam. Tengo gozo. Tengo tanto gozo que estoy dispuesto a ir a bailar, a danzar de alegría allí en tu oficina. ¿Qué te parece, Miriam? Danzar juntos allí en la oficina. Dar gracias al Eterno por sus bendiciones, por sus ilimitadas bendiciones que Él ha preparado para todos nosotros. Bendecimos, Miriam, la vida de Karina, de Daniela. Bendecimos la vida de... ¿Cómo se llama tu sobrino? Ah, ya me voy a acordar, ya me voy a acordar tu sobrino. Oh, padre, 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 padre. Es el nombre de un cantante. Sandro. Bendecimos la vida de Sandro. Bendecimos su corazón, su vida, sus negocios, sus inversiones. Damos gracias al Eterno. Damos gracias al Eterno por la vida de Julián. Porque es exitoso en los negocios. Damos gracias, Miriam. Wow, tenemos tanto para orar, ¿cierto? Tanto para hablar. Tanto para hablar. Oye, Miriam, de verdad tengo hambre. ¿Sabes lo que ahora se me está pasando aquí por mi mente? ¿Te acuerdas? Ese señor que vende en su carro esas frutas, la combinación de frutas. ¿Te acuerdas? Hay papaya, hay melón, hay sandía. Wow, qué belleza. Oh, aleluya, aleluya. Oh, gracias, padre, por tus bendiciones. Sabía, Miriam, que recordar los momentos lindos hace bien para la vida, para la salud. Recordar esos tiempos de orar. Ya nos vamos a encontrar, ya nos vamos a encontrar allí en Pasadena y juntos vamos a celebrar las bendiciones del Eterno en la vida tuya, de tu familia. De toda tu familia, en mi familia, en la vida de Catherine, de Jaden, de Jaren, en la vida de mis hijas, de mis hijos, de mis nietos, de mi nieta. Tengo cinco nietos y una nieta. Aleluya, y está grande y ayer la vi, la vi a mi nieta y me dijo, mira, tata, lo que el señor me regaló y me mostró su carro nuevo. Y tiene, ¿cuánto? Veinte años, su carro nuevo. Ya estoy juntando, dijo, el dinero, trabajando, estudiando, siendo diligente en todo, como tú me has enseñado, para comprar mi casa propia. Así son los nietos, así son nuestros hijos, Miriam. Así es tu hija. Tu hija te llega con la sorpresa y te dice, mamá, mamá, papá, mira, vamos, vamos, les tengo una sorpresa. Y ella les va a llevar y les va a llevar a enseñarles su casa nueva, casa nueva para tu hija, casa nueva, dormitorios nuevos para tus nietos, para tu nieta. ¡Qué lindo es el señor! Maravillas de un sol que se oculta, maravillas la luna y el sol, maravillas que en mi alma resulta hoy. Cuando pienso que el Eterno te ama a ti y a tu familia, maravilloso es, aleluya, maravilloso es. Cantar hace bien, Miriam. Me dijeron que si yo cantaba más, me iba a salir pelo. Así es que imagínate cómo estoy cantando. Bendecida, Miriam. Un abrazo. Bendecida.